Y lo que se va a ver para atrás, 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 dos para atrás. Y ahora para adelante, para adelante, y abajo y arriba, abajo y arriba, y vueltecita, vueltecita. Vamos un saludo, esto, y esta vez bailando, vueltecita. Y en todo mercado, tiene 15 años, señor Shelly, feliz viaje, esto es día. Y sigue vendiendo al límite Guaafá, vueltecita. y ahora viene el paso del sombrerito y ahora viene el paso del monje y ahora viene el paso del monje y ahora viene el paso del monje